Los cinco personajes para mí del año es Gabriel García Márquez, que es un guía importante, pues su hecho al haber muerto, eso genera pues la importancia que tiene. Para mí otro personaje importante en el mundo es el premio Nobel de paz de esta chica, Malala Yulsay, la pakistaní, una chica joven de 17 años, pues algo importante por ser mujer y tan joven haber ganado el premio Nobel de paz. Otro personaje importante para Colombia fue Jaime Rodríguez, goleador del Mundial de Fútbol, su paso al Real Madrid pues representa como deportista algo muy importante. Nairo Quintana como ganador del Giro de Italia, haber sido sexto en el mundo como ciclista, haber estado participando en la Vuelta a España, algo muy importante. Y para mí también creo que el Papa Francisco I ha sido un personaje importante porque está como revolucionando la parte religiosa católica, ha sido algo importante en el 2014.